Manipulación Es dirigir nuestros pensamientos a través de otras personas El manipulador siempre se caracteriza porque imita tu comportamiento Utiliza un papel y un lápiz para anotar todo lo que tú dices Te llama por tu nombre y en vez de verbos utiliza sustantivos El manipulador siempre te compensará con algo